Bueno, pues la verdad que queríamos haber podido por lo menos sumar el empate. Creo que el equipo ha demostrado querer, pese a la adversidad, pese a recibir un gol que al final vuelve a ser un error nuestro, que te pone el partido cuesta arriba. La primera parte nos ha costado un poquito más con ese golpe anímico, pero creo que en la segunda hemos merecido un poco más. Así que yo lo único que puedo hacer es estar orgullosa de la imagen que han dado las jugadoras, de que lo hayan intentado hasta el final y seguir insistiendo, porque al final esto es largo. Cierto que no estamos pasando el mejor momento por varias circunstancias, pero el equipo se tiene que fortalecer en la adversidad. Y no me cabe duda de que con partidos como el de hoy, pese a que el resultado es negativo, el grupo va a seguir fuerte para seguir insistiendo. ¿Los daños y otras personas muy chicas de ruta, porque hay un lugar donde estáis en la tabla más en la cabeza? Pero bueno, ¿es un lugar más y tenéis que rezar el gol? A ver, el Valencia tiene que pensar en cada jornada. Nosotros somos conscientes también del momento en el que estamos. Tenemos bastantes bajas y hoy era un momento donde jugadoras que a lo mejor han tenido menos oportunidades tenían que demostrar el nivel que pueden dar. Por lo tanto, me voy muy satisfecha, porque creo que han cumplido todas. Tengo jugadoras en la plantilla muy jóvenes, de un futuro prometedor. Y al final esto es un proyecto que si somos pacientes y no nos ponemos nerviosos, no caemos en la desesperación, porque al final se están decantando los partidos por dos cositas. Y creo que en algún momento, a base de insistir, esas cosas van a ir a nuestro favor. Creo que está haciendo, aparte de que los resultados dicen que está haciendo un buen tramo de temporada, me gusta mucho la propuesta. Creo que este año es un poquito más combinativo además, con jugadoras con buen pie por dentro. Y entonces complementa muy bien jugadoras de toque con esa fortaleza física. Y creo que se está haciendo muy buena campaña. Juegan un fútbol que es muy difícil de controlar, porque pese a no tener el dominio del juego en determinados momentos, siempre te llegan, siempre generan situaciones de peligro, siempre tienes que estar alerta. Y es un rival muy incómodo. Entonces, estoy muy contenta, sobre todo porque el equipo en fase defensiva ha mostrado solvencia, con jugadoras que tengo muy jovencitas en línea defensiva. Y pese a las bajas, así que vamos a seguir creyendo en el equipo. Estamos fuertes, estamos fuertes de ánimo. Acabamos de perder y las sensaciones de rabia de que queremos que llegue la jornada siguiente para resarcirnos. Y es la única manera que tenemos de salir de esta situación. Pues el fútbol es el reflejo de la vida, adaptación. Tú te levantas por la mañana, se te van dando circunstancias, igual que en un partido recibes un gol pronto y te tienes que reponer. Confío mucho en el trabajo diario. Creo que nuestra manera de trabajar es en esa confianza hacia el progreso de cada una de las jugadoras. Por lo tanto, cuando llegan situaciones de estas, tenemos que, en vez de mirar en qué cosas nos limitan, mirar a las posibilidades que tenemos. Y es una plantilla que nos da muchas posibilidades. Que esas oportunidades son necesarias para esas jugadoras que a lo mejor no cuentan con tantos minutos. Ya lo hablamos el primer día. Las temporadas son largas, hay momentos para todos. Hemos creído en formar un equipo muy unido, donde todas se sientan importantes dentro de su rol. Y ahora toca afrontar este tramo de temporada asumiendo esas bajas, pero pensando en grande y pensando en que somos capaces de superar este momento. Bueno, tenía dudas ahí en el lateral derecho, porque sé que está moviendo muchas jugadoras, que no termina mejor de encontrar ese perfil que le convence. Al final, con la Santiago en el mediocampo, creo que le ha dado mucha fuerza al equipo. De ahí, en la segunda parte, hemos sabido leerlo mejor para hacernos un poquito más fuertes. Y bueno, sí, al final creo que un entrenador tiene que ir moviendo sus piezas. Nosotros sabemos cómo están las jugadoras, porque somos los que entrenamos con ellas. Y hay veces que desde fuera llega el día de partido y la gente se sorprende de por qué ha hecho esto o lo otro. Creo que valoramos muchas cosas, muchas variables, que solo nosotros conocemos. Y estoy convencida de que si Gerardo ha creído que era lo mejor hoy, pues ahí está el resultado, le ha salido bien. Le felicito, me alegro por él y nada, a seguir. Gracias.